bueno aquí es algo complicadillo pero evita que los zombies me dañen las puertas a yo miro acá es que yo debo tener un burra web de tierra no vea si es que tengo 45 es que estoy aquí casi un estado como de sobra no eso también sirve para pulir o sea si hay algunos bloques también tengo que colocar bloques así que si hubiera una cosa aquí vea vea esto aquí va a quedar genial si hago esto voy a empezar desde aquí y va a empezar a colocar esta tierra que así yo sabes que ya me arrepiento de algo me arrepentí porque hubiera fuera de cámaras conseguido tierra mucha tierra para este vídeo para tenerlo bien preparado y por cierto desde hace mucho casi al principio de gran tres lan acá tengo preparado algo debajo de acá tengo preparado otro otra zona aquí abajo tal vez sea de cofres si sea que esto va a ser una zona de cofres entonces aquí que puede ser es que no sé y además acá esto es más fondo y esto aquí es para rodear el lugar pero para eso uno tiene que tener esto aquí así vea y entonces uno no pasa por aquí estas son las escaleras que quede simétricas y esto queda simétrico así vea apenas es apenas es me llevo esta tierra ya se está oscureciendo qué bueno que lo noté si esto quiere una cosa a ver o sea porque es que yo subiendo por aquí me envalo se flipas bueno esto esto creo que hay que quitarlo si esto no es necesario ya 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 es que la noche se va muy rápida creo que se va más rápida en survival craft bueno yo quiero dejar de hablar de survival craft y me voy a poner a a dormir se fue la luz en todo el barrio prende las velas que la fiesta no se apaga se fue la luz en todo el barrio prende la tela que la fiesta no se apaga se fue la luz en todo el barrio prende la tela que la fiesta no se apaga se fue la luz en todo el barrio venga espérate yo ni todo eso bueno esto sí hay que cubrirlo aquí para que quede ah sí qué tal o sea estoy impresionado con esto o sea ya era hora de que así de que hiciera escaleras tengo que evolucionar en grentres la la evolución es lo primero que se hace en la humanidad no hay que evolucionar en esta vida vea esto como está quedando mola solo que necesito necesito recolectar más tierra sí necesito recolectar más tierra voy a ver qué más podría pasar por aquí es que esto va a ser una zonita grande y va a tener una cristalera que flipas va a aparecer casi la la toni mansión ya pulí ya pulí el terreno a ver qué más qué más podría yo hacer yo pensaba con esta piedra casi lo olvido venga un poquito de esto esto aquí así de esto esto así no hay no joder que me voy a cagar en este rosal y esto va a estar aquí así para que le dé como un toque de de belleza no un toque natural eso es lo que se necesita un toque natural y aquí también vea un toque aquí así un rosal aquí en los laterales de la entrada o sea como que yo vivo en una zona donde hay flores por un tubo madre mía pues bueno voy a hacer una última cosa el día de hoy un último hobby no sé si es hobby bueno arriba españa joder y lo volví a decir entonces aquí voy a empezar a hacer las marcas de cómo podría ser este segundo piso que va a quedar genial y aquí voy a hacer un techo un techo en punta no porque de pronto arriba sea un ático quien sabe probablemente yo hago una zona de cofres una zona de cofres definitivo esos son cuatro si me quedo me lastimó si ya lo comprobé y si funcionó venga creo que voy a necesitar a no 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 comida no cuando tenga cuatro muslitos menos uno dos tres cuatro a ver cuánto lleva el vídeo pues bueno en nueve minutos por ahora son nueve minutos todavía me queda tiempo todavía me queda tiempo es que sólo que me preocupa el tiempo y y ahí me parece muy bueno que el tiempo no que el tiempo es rapidito máximo 15 minutos porque porque soy yo avanzo con cada 15 minutos y voy a saltar aquí y de acá a acá y así no me lastimo madre mía genius vamos a ver aquí uno dos tres cuatro cuatro ok me va a lastimar pero bueno aquí también uno dos tres cuatro y venga ya 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 que estoy aquí va a tirar un planchazo pues no 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 mentiras no todavía no me va a tirar un planchazo por ahora no vea acá hay otra marca por hacer a maría me pasé me pasé me pasé me pasé estas palabras ya no las necesito por ahora las voy a dejar aquí también tengo algo por informar fuera de cámaras voy a preparar mucha tierra dos stacks lo prometo y si lo prometo lo tengo que cumplir obligatoriamente no y entonces aquí también creo que aquí también podría pues no hay ahí no pienso colocar nada porque yo creo que ya sé que colocar ahí como una cristalera aquí así que borde eso y eso va a quedar así como al estilo moderno ay mira un caballo un caballo no ostras pero aquí me voy a matar eh no 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 sin comida no no necesito comida necesito comida por favor no puedo estar así otra vez me cago en todo no tengo comida ay dios mío y entonces que estoy haciendo loco ay dios mío ay no acá me voy a morir acá me voy a morir sabe que voy a terminar el episodio pero no sin antes bueno pero sin antes mostrarles que voy a calentar pescado crudo porque necesito comer para el siguiente episodio voy a ver si el caballo todavía va a estar ahí pero es que no puedo tener un caballo para eso necesito hacer una granja de vacas para tener cuero hacer una montura y de la montura a tomar un caballo que me para viajar el caballo me sirve para viajar a grandes velocidades y pues bueno espero les haya gustado este vídeo ya terminaré la cocina este vídeo prácticamente se trató de puliendo el terreno cierto y pues bueno gracias por ver el vídeo y aquí se despide juegan tres gameplay adiós y 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